y y tienes tienes voz de extraterrestre ahora sí ahora sí ya sin modo voy a tener que hacerlo sin audífono Maestro Aurelio, buenas noches, ya está por ahí Maestro Ramiro Montaño Pepe nos agrada que estés aquí como diríamos validando todo lo que se va a hablar claro y Pepe que está venido con ayuda claro pero Pepe está hoy como en una dimensión medio espiritual a veces se desaparece Pepe, el fondo que tienes se te cruza bueno, de pronto estoy en espíritu allá si, eso estamos viendo que a veces estás en plano astral estás en plano videncional no sé qué significa pero estás en ese plano pues videncional la doctora Alicia Zavala buenas tardes Hola, buenas tardes con todos bueno, voy a ponerlo recién para empezar a grabar gracias 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 vale ya faltan tres minutos Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Jenny Muy buenas tardes con todos ustedes mientras que estoy en la reunión yo estoy en mi centro de trabajo le habla Jenny Ortega de Perú así es que voy a escuchar la reunión mientras que voy avanzando a mi trabajo disculpen nada más Buenas tardes a todos ¿Quién habló? Buenas tardes, José Se desapareció Gloria Cosío Buenas tardes a todos a todos muy grandes les saluda Giovanni desde aquí de vos con el maestro Hola Giovanni Doctor, doctora a todos Pepe, Ramiro, Gloria a todos, a todos maestro, ¿cómo han estado todos? Muy bien, por aquí escuchando unos sonidos raros como de... de una caja de registradora a ver quién tiene... a Jenny Jenny, cierra tu micrófono por favor a ver le sacamos el micrófono Jenny ¿nos escuchas Jenny? ¿sí? ¿vale? Sí, sí eso sí Listo Sí, doctor un momentito por favor para poder ver esto las mujeres ya no lloran las mujeres facturan en la caja registradora muy bueno no puedo a ver Jenny ¿cómo estamos? Listo ya Jenny lo silenció Ahora todo el mundo está en silencio Ahora esperamos a Gloria y si no al maestro Aurelio pues iniciamos porque ya creo que están grabando ¿no? Bueno Maestro Aurelio el micrófono es tuyo Listo entonces damos comienzo ¿no me ve? Ahora sí ya llegó Ay, yo pensé que también estaba en Astralmen Estabas en lo invisible Claro es que alguien me pidió que grabar y le negué que grabara pero se me fui por favor no graben porque yo lo grabo y luego lo comparto con todos ¿sí? quiero ver si está por Zoom está por Zoom estamos grabando pueden ver si está en Zoom en YouTube ¿sí, no? estamos en YouTube por favor ¿puede alguien revisar? Sí Sí estamos ¿no? Ok, listo entonces sí iniciamos muy buenas tardes los saludan Gloria Cosío desde Lima, Perú el día de hoy con un nuevo episodio de Café con Aurelio Mejía en esta oportunidad continuamos con la tercera parte digamos así de nuestro tema original que era la muerte hicimos la muerte después hicimos la vida después de la muerte y vamos a hablar a ver la comunicación que puede haber después de la muerte tenemos como invitado a nuestra maestra Alicia Zavala pero que vaya pero radica en Chile bueno tuve el placer de llevar un curso puedo dar fe de que sí pues es sí se puede uno comunicar pero ella es la maestra bueno Aurelio y luego Alicia por favor bueno la comunicación mediúnica tema de hoy es el proceso mediante el cual un individuo conocido como medium actúa como un canal o intermediario entre el mundo físico y el mundo espiritual facilitando la comunicación con entidades energías o seres que se cree que existen más allá de nuestra realidad tangible esta forma de comunicación se practica en diversas tradiciones espirituales religiosas y culturales en todo el mundo pero eso no quiere decir que se valide por el hecho de que mucha gente lo practique tenemos que estar abiertos al conocimiento y dejar un espacio disponible para la duda veamos alguna característica importante de la comunicación mediúnica uno canalización de mensajes en la comunicación mediúnica el medium puede recibir mensajes impresiones imágenes o sensaciones que se cree que provienen de entidades espirituales como seres queridos fallecidos guías espirituales ángeles u otras formas de inteligencia espiritual el medium puede transmitir estos mensajes a través de palabras habladas escritas gestos o incluso a través de arte como la pintura o la música dos clarividencia y clariaudiencia algunos mediums pueden experimentar clarividencia visión psíquica o clariaudiencia audición psíquica lo que les permite ver o escuchar información que no está presente en el plano físico en el mundo de los resultados estas habilidades pueden utilizarse durante las sesiones mediúmicas para recibir mensajes o percepciones sobre eventos pasados presentes o incluso futuros 3 trance y estados alterados de conciencia lo que popularmente llamamos hipnosis en cierta forma de mediunidad el medium puede entrar en estados de trance o en estados alterados de conciencia que facilitan la comunicación con entidades espirituales por lo menos eso suponemos durante esos testados el medium puede permitir que una entidad espiritual tome control temporal de su cuerpo o de su voz para comunicarse con los presentes 4 validación y discernimiento durante una sesión mediúmica es importante que tanto el medio como el receptor busquen validación y discernimiento sobre la autenticidad de los mensajes recibidos no todas las comunicaciones pueden ser precisas o útiles y es fundamental para mantener un sentido crítico y una mente abierta durante el proceso parte puede ser creación del mismo medium parte puede ser transmisión telepática del receptor en este caso la persona consultante y el medium parte puede ser lectura del lenguaje no verbal el lenguaje corporal del consultante y es allí donde está la habilidad del medium cuando no es sincero cuando no es honesto para dar toda una serie de supuestas respuestas al consultante pues resulta que fue el consultante el que le transmitió esas respuestas en fin aquí dejamos el tema abierto para que entremos a una polémica sana que nos lleve al conocimiento bien tenemos a nuestra invitada Alicia Zavala ella es muy profesional aparte que capacita a otras personas antes que ella tome la palabra Aurelio voy a decirte que yo a la hora que llevé su curso hice una práctica y yo no conocía a la otra persona pero me salieron imágenes como un pensamiento con cosas que yo comencé a narrarle a la otra persona y como te repito no la conocía nada y luego la otra persona se puso a llorar porque me dice que lo que yo le decía era de su hermano entonces no sé si ella me lo transmitió o no me lo transmitió pero pude vivir eso no lo he seguido practicando porque me da me da miedito pero Alicia por favor si puedes claro buenas tardes a todos bueno muchas gracias me siento súper acompañada porque están mis alumnos acá veo unos cuantos así que gracias por acompañarme primero que nada quiero contarles que lo que puedo aportar tiene que ver con mi propia experiencia y no solamente como medium sino también con la vivencia con mis seres que han partido sí y bueno agradezco a todos los que están acá presentes y espero aportar un granito de arena no solamente a los que estamos sino a los que nos escuchan y necesitan entender cómo comunicar con su ser querido difiriendo un poco de lo que escuchaba a Aurelio nosotros pertenecemos a un grupo que se denomina como la nueva mediunidad sí la nueva mediunidad plantea más una búsqueda que una certeza y se basa en el aporte de evidencias concretas que transmite un fallecido para poder corroborar que es él a diferencia del espiritismo o lo que conocemos como mediunidad tradicional no está normado por un sistema moral ni tomado por el cristianismo no hay creencias religiosas es laico tiene una mirada laica se aleja de los estereotipos esotéricos también y de todas las religiones si bien sus seguidores obviamente los alumnos los practicantes y los consultantes suelen tener sus propias creencias nosotros en una sesión las dejamos a un lado también esto se llama mediunidad evidencial que tal vez lo pueden haber escuchado por ahí como mediunidad evidencial lo otro que quiero comentar es que antes que nada debemos integrar algo muy importante la mediunidad es una capacidad que todos tenemos no es de unos pocos y los demás miramos como se nos hace creer como se nos ha planteado siempre es una característica una capacidad que todos poseemos y sobre todo con nuestros propios seres amados con nuestros propios seres queridos que han partido esta comunicación se produce de manera natural si el medio puede lograrlo vos que sos su madre vos que sos su padre vos que sos su hermano vos más que nadie puedes hacerle nos cuesta algunos mucho más que a otros ¿por qué? porque el ser humano necesita tener la lógica en todo pero necesitamos soltar la lógica es un trabajo diario es un trabajo que se da poco a poco y se trata de romper nuestras creencias preconcebidas nuestras estructuras mentales cuando quitamos nosotros la lógica cuando empezamos a romper estas estructuras preconcebidas damos paso a la conexión nos abrimos a ver más allá a entender que no somos solamente un cuerpo físico no somos solamente esto hay mucho más que aún estamos por conocer que nos falta conocer somos mucho más que esto y la conexión se basa en el amor el amor es la vibración más poderosa y más elevada que existe y ellos están en esa vibración para que nosotros podamos lograr la conexión debemos vibrar en el amor también y el amor es el opuesto al dolor por eso es importante que nosotros cuando tenemos esta necesidad de comunicarnos con nuestro ser querido no nos aferremos al dolor no elijamos sufrir ¿y para qué todo esto? para que podamos abrirnos a las señales que son infinitas señales hay muchas y nosotros las tenemos a diario no hay un estándar de señales son infinitas pero no nos alcanzan nosotros queremos verlos parados delante nuestro si nos va a dar una señal que sea que nos ponga en la pared mamá te amo mucho debemos entender que la conexión se da de manera mucho más más sutil nosotros esperamos de nuestro lado la comunicación es mucho más sutil pero súper valiosa cuando se encuentra es una comunicación desde el amor es verle con los ojos del alma parece que te lo estás imaginando si parece que te lo estás imaginando vos confiá confiá porque a los medios también nos parece que nos estamos imaginando la información esa información que si el consultante que tenemos enfrente no nos puede corroborar para nosotros hasta ese momento parece que lo estamos imaginando también pero hay un filtro súper importante que es el que podemos usar y ese filtro está acá si vos sentiste que tu ser querido te dio un mensaje te habló te mostró una imagen por el sentido que sea que haya sentido la conexión si vos lo sentís acá entonces no dudes de eso ¿sí? es importante también que nosotros entendamos que para hacerlo para poder sentirlo para poder escucharlos para poder ver las señales primero que nada debemos aprender a vivir en aquí y ahora porque nosotros en la mitad del tiempo no estamos en nuestro momento presente no estamos en el presente de nuestra vida no somos conscientes de los detalles no somos conscientes del aire que respiramos ni del calor del sol vivimos en piloto automático ¿sí? estamos lavando los platos y pensando en la taza de café que nos vamos a tomar después y cuando nos tomamos la taza de café estamos pensando qué es lo que vamos a hacer al paso siguiente ¿sí? y de esa manera es difícil que uno esté en lo que está nunca estás en lo que estás nos olvidamos de estar en el momento presente nos perdemos de los detalles que suceden en la vida y así también con las infinitas señales que ellos nos mandan pero es una comunicación que todos podemos lograr Alicia yo me acuerdo que te pregunté en algún momento que a mi hermano yo lo sentía que lo veía que entraba a su casa salía y todo y te comenté y te dije me da pena que no esté descansando en paz y que me dijiste tú bueno nosotros sentimos que cuando nos conectamos sentimos que el lugar con el que en el que ellos están es un lugar de mucho amor ¿sí? es un lugar donde no están solos siempre se reúnen con otros eso muchas veces en las sesiones lo comprueban ¿sí? por datos que nos entregan ¿sí? y la sensación que tenemos lo que logramos entender y comprender es que ellos no están descansando como se nos suele decir no lo molestes no lo llores porque déjalo descansar está descansando ¿sí? ellos tienen tareas muy importantes que realizar donde están tareas que a nosotros como medium no nos dejan no nos tienen permitido ver de qué se trata ¿no? a nosotros como medium para el otro lado nos dejan ver pero con una ventanita ¿sí? pero tienen la potestad la capacidad de poder estar con cada uno de nosotros y eso lo comprueban con pruebas eficientes que el consultante nos comprueba en el momento sin que eso interrumpa su estado de evolución desde el otro lado ¿sí? es como una posibilidad que ellos tienen incluso pueden estar con dos personas a la misma vez ¿sí? tú dices yo siento a mi hermano seguramente otra persona de tu familia otro miembro un hermano una mamá también lo siente en el mismo instante que tú y eso se da claro sí me acuerdo que tú me dijiste si no descansa ellos están con nosotros todo el tiempo pero la verdad que había no me estaba dando ganas de ir al otro lado porque yo pensé que iba a descansar si voy a tener que seguir trabajando que se vive de manera distinta yo no por eso digo yo tengo que a ver para tener una certeza yo tengo que partir volver y contarles y eso es imposible que lo podamos hacer hay algunos casos específicos y en el grupo tenemos uno que en algún momento si se atreve a sacarlo a la luz la podemos invitar pero por ahora es un caso que igual está documentado con documentos médicos tiene todos los respaldos pero está todavía en silencio pero la mediunidad que nosotros trabajamos te dice probalo intentalo investigalo compruébalo y nosotros estamos siempre en esa búsqueda ok vamos a darle la palabra gracias a Guadalupe abre tu micrófono Guadalupe y preséntate por favor hola buenas tardes a todos yo soy alumna del profesor Aurelio y también de Alicia de hecho Alicia la conocí en la primera charla que tuvo con el profesor Aurelio y puedo afirmar lo que mencionaba Gloria que todos pueden todos puedes tener esa comunicación solo que es un lenguaje que no conocemos o que pasamos desapercibido la mediunidad como les comenta Alicia es una mediunidad evidencial cuando la conocí a ella lo primero que le dije quién me va a decir que del otro lado hay alguien o lo que yo estoy percibiendo no es producto de mi imaginación y ella me dijo la persona que tienes enfrente es quien va a verificar y es así hay una serie de puntos una serie de evidencias que difícilmente dejarían duda y a veces es tan clara la evidencia a mí me sorprendió profundamente la claridad de las evidencias me sorprendí guadalupe pero si es bien cierto de que cuando vamos con tantas dudas no logramos conectarnos que es lo mismo que dice el doctor Ramiro Montaño cuando se trata de ver con otros ojos él habla de que uno tiene que estar en amor que uno tiene que estar en limpieza entonces bueno el día que logremos estar así estaremos superadísimos a ver alguien desea compartir nadie de Ramiro quien se anima no son todos no se amontonen uno por uno por favor ¿puedo hablar? ¿quién está hablando? yo puedo hablar Gloria y bueno yo creo que soy una de las que menos conocimiento tiene aquí en el grupo pero bueno por lo menos hago sentir mi voz y estoy aquí porque me gustan todos estos temas para aprender un poquito más yo quería o sea yo ahora estoy leyendo un libro que dice existe que de un caso de un padre que se le había muerto el hijo y no sabía dónde estaba y prácticamente este hijo tiene un contacto tiene contacto con el padre trámite una medio ¿no? pero él dice que la luz divina o sea Dios no le permite a todos los espíritus y no sé si sea verdad de comunicarse con su de tener estas comunicaciones eso es una pregunta que quiero hacer ¿no? si es verdad o no y la otra es que existen medios que propios nacen con ese don y se dan cuenta más o menos con el tiempo que cuando son pequeños que los tratan como locos y eso que se dan cuenta que son medios pero que ven propios las imágenes de los de los muertos porque yo ahora aquí cuando he sentido a la señora Alicia es que uno estudia prácticamente cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser medio es eso lo que estaba diciendo y que uno lo puede estudiar uno lo puede aprender para llegar a ser medio porque yo veo que hay personas que son propios que nacen propios con ese don bien correcto lo primero que tú dices yo lo primero que quiero aclarar es que donde entra el ego la mediunidad desaparece ¿sí? si vas a un medium y te dice tu ser querido no se puede comunicar contigo no quiere hablarte como me han llegado casos con el corazón partido diciéndome pagué el medium no me devolvió el dinero y me dijo que mi mamá estaba enojada conmigo por eso no se comunicaba ese medium no es un medium real ¿sí? porque nosotros tenemos que tener la humildad de decir lo siento esta sesión no funcionó ¿sí? no pude conectar ¿sí? y nosotros como medium sabemos que hay un 80% de sesiones que son efectivas y un 20% de sesiones fallidas según investigaciones que hemos hecho entre medium ¿sí? por lo tanto es algo que puede darse como no pero siempre la responsabilidad es del medium nunca es del consultante nunca es que no quiera hablar contigo ¿sí? eso es primero lo que tienen que tener en cuenta y lo segundo es que me preguntabas si es que ellos pueden algunos comunicarse y otros no no en realidad todos pueden comunicarse si eso sucede así es porque el medium no pudo simplemente no es el medium correcto para ellos ¿sí? en ese caso cuando sucede nosotros siempre y lo enseñamos que puedan nosotros tenemos una comunidad donde estamos todos los alumnos juntos en donde nosotros podemos intercambiar consultas dudas tratamos de reunirnos de vez en cuando ¿sí? y entonces siempre estamos en contacto quiere decir que si yo no pude conectar yo le digo simplemente mira no soy el medium correcto en esta oportunidad no pude lograrlo pero te derivo un medium de confianza para que puedas darte una sesión lo antes posible ¿sí? ahora la otra pregunta que hacías era con respecto a si todos podemos comunicarnos y todos podemos lograr esta conexión o hay que traerla de nacimiento algunos la traen de nacimiento ¿sí? otros tienen un trauma en donde se despierta esta capacidad por así decirlo o a partir de así empieza a ser más notoria más reconocida ¿sí? otros llegan a tomar un curso porque están pasando un duelo ¿sí? y porque quieren resolver dudas quieren entender un poco más allá de lo que han logrado saber y por otro lado llegan también las personas que hacen distintos tipos de terapias en donde muchas veces sucede que cuando hacemos terapias energéticas como es la lectura de registros akashicos el reiki mientras estamos en una sesión de terapias muchas veces se presentan estos seres queridos pero ¿qué pasa si el terapeuta no entiende el lenguaje de comunicación? simplemente le puede llegar a decir mira noto que te acompaña una abuelita y hasta ahí quedo entonces llegan para poder desarrollar esa capacidad lo que hay que tener claro es que a la inversa no sucede la comunicación mediúnica es limpia neutra es solamente la información que tú estás recibiendo ahí no caben lecturas de registros akashicos ni canalizaciones ni nada además la nueva mediunidad no es canalización nosotros no conectamos con personas que no hayan tenido una experiencia aquí en este plano tierra ya voy a hacer una última preguntita yo tengo una amiga que ella dice que ella es posible o sea será verdad esto que ella dice que cuando ella tiene un problema o algo ella habla con su hermano muerto y le dice ayúdame esto y lo otro y ella dice que ha sentido su presencia propia una vez y siente su presencia no lo ve pero siente la presencia y esa ayuda siempre le llega ¿no? o si es por un problema de trabajo que se soluciona ¿es posible eso? porque yo no le creí no le creo es totalmente posible y si todos abriéramos un poquito el corazón y sacáramos la lógica todos no viviríamos tanto dolor por la pérdida de nuestros seres queridos lo viviríamos de manera distinta porque la comunicación está así solo hay que saber interpretar y levantar la antena sí yo todas las noches sí le creo a tu amiga todas las noches ya para darle oportunidad todas las noches que me voy a dormir siempre hablo con mis hermanos mi papá le digo comuníquense conmigo comuníquense conmigo no sé en los sueños pero nada no logro nada pero bueno gracias hay muchas formas de que nos respondan ¿sí? a veces sentimos que no pero es porque no entendemos la comunicación pero ellos por ejemplo tú puedes pedirle una solución una ayuda una guía y de repente tú dices ah pero no me habla tal vez tú no eres auditiva pero tal vez te llegó una imagen o te llegó un recuerdo del pasado que si tú le prestas esa atención tiene que ver con algo que te está queriendo decir o de repente de la nada tú necesitas una guía un mensaje de algún tipo y estás haciéndole esta consulta de manera interna a tu ser querido te olvidaste y justo te metes en Facebook Instagram o cualquier red social o abrís un libro y justo lees algo que es la respuesta a eso que te está pasando ¿cuántas veces no nos ha pasado eso? y decimos no, es casualidad gracias 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 Estela antes de darle la palabra a Doris ha pasado Alicia que se supone que yo voy a trabajar con Marta ¿no? sin embargo no me conecto con el pariente de Marta sino con el pariente de Jacinto ¿de alguna forma estoy haciendo algo mal yo o por qué se produjo eso? no, me río porque justamente nos pasó con mi alumno Luis que está aquí presente estábamos en una sesión grupal y él de repente empieza a darme mensajes para mí ¿no? toda la información era a veces sucede que ellos buscan la instancia y dicen este es mi momento ¿sí? nosotros tendemos a pensar que nosotros hacemos una cita con el medio cuando muchas veces queda demostrado que fue al revés ¿sí? ¿y por qué digo queda demostrado? porque de repente nos llegan evidencias que al decírsela al consultante dice no, yo jamás hubiera llegado a ti no me gustan estas cosas no creo ahora sí entonces ¿por qué viniste? porque algo me trajo ¿cómo llegás? esto nos parece raro pero sentimos que del otro lado organizan esta agenda genial, genial gracias Doris por favor preséntate abre tu micrófono hola buenas tardes el gusto que igual emocionada sí también participo con Alicia que me yo creo que me ha enseñado muchas muchas cosas y también el mundo de la mediunidad llegó por cosas de antes yo no sé si cuando chica pero a lo mejor lo bloqueé no sé porque siempre como que percibía cosas pero como había otro tipo de problema después con la muerte de mi hijo también bloqueé muchas cosas después hace un año atrás y con la muerte de mi papá pero con la muerte de mi papá fue distinto porque me sentía tranquila ¿ya? y después hace unos cinco años cuatro años por cosas personales mías que han pasado empecé mucho a a percibir cosas y ahí pidía como auxilio me escribía en una cosa en otra cosa pero no llegaba como al punto a las partes que tenía que llegar y sí al final llegué a donde Alicia y totalmente diferente y me ha enseñado muchas cosas también me equivocaba en cosas y también lo bueno que se ha reconocido el 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 percibir lo sentirlo el escuchar para mí fue algo muy maravilloso de escuchar cosas de información y eso me empezó a llamar mucho más la atención lo que sí siempre tengo una duda que no la pensé cuando estaba estudiando en una ocasión yo estaba un día estaba aquí mal o sea el sitio estaba mal le pedía asistencia a toda mi gente que tengo en el cielo porque yo tengo mucha gente en el cielo y venía de vuelta en el auto y cuando de repente yo empecé a percibir el olor de la cigarra mi mamá y de repente el semáforo yo digo yo estoy segura yo estoy segura de que lo vi porque cuando veo el semáforo está en rojo y hago así yo vi a mi papá al lado en el asiento del pupilito lo vi pero fue así del segundo y como eso siempre me quedó nos podemos ver porque yo los vi incluso los vi así porque mi papá hacía un gesto muy así que era muy notorio y yo me puse a reír o sería mi pena que me puse a reír porque mi papá me hiciste reír y todavía así con ese gesto dale el semáforo verde yo acelero y voy y ya mi papá no está pero yo estoy segura de que yo vi a mi papá al lado eso puede existir si puede existir pero como tú dices es una impresión que dura apenas unos segundos por eso cuando dicen es que hay que verlos no no necesariamente la mayoría de los medios no los ve describen características que ellos reciben pero muchos de los medios no los ve físicamente por lo tanto cuando nos sucede es más común con nuestro ser querido pero dura apenas segundos y eso puede totalmente se puede dar pero un segundo así pero fue algo así yo para mí fue yo creo que fue el regalo más incluso Dori si volvemos al punto muchas veces esta es una de las pruebas que nosotros entregamos durante las sesiones por lo tanto si es que nosotros como medium podemos percibir por ejemplo si yo en una sesión de medium te digo cuando pasamos a las pruebas póstumas estuviste manejando y te dio la sensación de estar acompañada como si estuvieras con tu papá o viste a tu papá esto es una señal muy clara que te están diciendo y es parte de las pruebas póstumas que nosotros como medium tú sabes que entregamos entonces este tipo de pruebas si nosotros como medium las damos para otros porque para ti no la sumas como tal yo no lo podía creer pero yo creo que también fue un regalito de él y gracias a él yo creo que fue gracias a él que me empujó a todo esto y que tengo que aprender muchas cosas May corregir pero en eso estoy porque me importa el mundo gracias Noris abrimos para que nos alcance el tiempo para todos y creo me tomo la libertad de decir esas experiencias son como las que nosotros como hipnoterapeutas también pues no sabemos si es verdad o no es verdad pero que sirve y es útil para el paciente eso no se puede negar ¿cierto? Loreta Hola Hola ¿qué tal? Yo me formé con Alicia soy alumna de ella y quería abordar dos puntos súper importantes que mencionaba en un inicio que nosotros no somos mensajeros nosotros no damos mensajes nosotros estamos en evidencia tal como mencionaba Alicia son pruebas de vida de la persona de la cual nosotros no conocemos o sea si ustedes conocen algún medio o lo ven y que les dice tu mamá te está diciendo que te quiere mucho eso te va a hacer sentido a ti a todos eso para nosotros no es una prueba eso es decir mensajes nosotros damos cosas concretas por ejemplo si yo tengo una sesión con alguien y siento el aroma porque hay distintas maneras de percibir de un perfume muy característico que yo no lo conozco la persona la tengo yo soy de Chile la persona vive en Alemania y soy capaz de decir incluso hasta la marca como yo voy a llegar a eso entonces es como son evidencias muy puntuales y características no son algo como y le digo estuviste día en la mañana pensando en ese perfume que te lo querías comprar como voy a llegar a ese punto eso es un mensaje no esa es una evidencia por otra parte nosotros no intencionamos e incluso muchas veces hemos tenido sesiones en la cual yo no sé qué paciente o consultante voy a tener ese día me pueden decir el nombre de pila me pueden decir Federico simplemente Federico no sé de qué país no sé qué es su apellido no sé su edad no sé nada y yo previo mientras estoy tratando de conectar ya me llegaron un mensaje por lo tanto es imposible que sea lectura psíquica si es lectura psíquica significa que estoy leyendo cosas que él está pensando en este momento pero no de su ser querido no de cosas que ya pasaron y que ocurrieron hace años e incluso cosas que pueda tener sin relación a él que puede hacerle más sentido a su mamá a su hermano entonces si fuera la lectura psíquica estaríamos viendo lo que está pensando en este momento él quiere que yo hable de tal cosa pero nosotros vamos más allá de eso si yo le digo a alguno de los que está acá me siento la presencia de una hermana que partió por una muerte quizás larga o cáncer temprano y empiezo a describir situaciones más específicas con una persona que tiene que hacer sentido en un 100% eso no es lectura psíquica porque incluso hay pruebas que damos que el consultante no la había pensado y nos dicen eso ocurría cuando yo tenía seis años hoy tengo 40 no había pensado en eso entonces cómo va a ser lectura psíquica entonces por lo menos dejar a la duda eso porque mensaje no damos nosotros intentamos dar evidencia ok muchísimas gracias bueno alguien que conoce bastante de la quinta dimensión es el maestro Pepe Vergara ¿no? y así que le damos la palabra gracias Gloria por lo de maestro decía yo soy Pepe Vergara vivo en California originariamente de Colombia vivo hace 40 años en California recuerdo que le preguntaron a Allan Kardec ¿cuál es el mejor medio? y él dijo aquel que ha sido engañado menos entonces muchas veces los medios nos engañan y tenemos que saber entender a través de lo que Kardec llamó la duda razonada si realmente es un medio o no es un medio cuando hace varios años empecé a hacer las terapias que don Aurelio enseñaba yo me encontré con gente fascinada que estaba diciendo unas historias completamente fascinantes que eran absolutamente inventadas por su mente y yo llamé a Aurelio y le dije don Aurelio yo estoy siguiendo esto y las personas me dicen completamente cosas que no son reales porque yo conozco a la persona llamé a un par de de colegas que son psicólogos y me dicen sí, sí, sí hay que romper esos esquemas hay que traerlo a la realidad y en realidad el tratamiento psicológico eso es lo que hacen los profesionales de la de la de la medicina mental traer las personas a la realidad pero como yo no soy psicólogo yo sigo a don Aurelio yo si la persona cree que es un imaginario y funciona pues igualmente lo trato o sea que a pesar de que yo siento la mediunidad yo no le creo a todo lo que dicen ser medium o lo que dicen ser espíritus me atrajo el título de hoy que se llama la comunicación mediúmica porque si todos tenemos la mediunidad y estoy de acuerdo con la joven que habló todos tenemos la mediunidad es más aquí donde estamos estamos en una sesión mediúnica porque todos somos espíritus somos espíritus que estamos encarnados y para estar encarnados tenemos la habilidad de podernos comunicar con la voz cuando no tenemos el cuerpo físico tenemos la habilidad de comunicarnos con el pensamiento desafortunadamente y estoy de acuerdo con lo que la joven dijo estamos muy ocupados poniendo atención a otras cosas a la vida a la lucha de la vida los problemas los odios a las envidias a cómo nos ganamos el pan a cómo vamos a hacer con esto y con esto y no escuchamos el sexto sentido que tenemos todos que es el sentido de intuición la intuición es la voz de los espíritus hablando con nosotros y todos aunque aunque sea nuevo o viejo espiritismo o moda o no moda todos tenemos un guía que nos guía un espíritu que nos guía y ese es el guía que está siempre a nuestro lado diciéndonos mira esto va a ser posible o no por ejemplo cuando estamos jóvenes que nos dice un amigo vamos vamos a fumar un taco de marihuana tal parte yo recuerdo que invitaban en la escuela y yo para seguir a los muchachos decía pues vamos y yo iba a ir cuando de pronto escuchaba la voz así que me decía hijo de madre si mi padre se entera me mata yo mejor no voy y no iba entonces esa segunda voz que uno escucha es el espíritu guía diciéndole a uno no vayas hermano no vayas y entonces uno lo interpreta como un pensamiento de uno por eso aunque don Aurelio es un intuitivo tiene una realidad más sincera y común que mucha gente cuando cuando dice que los espíritus lo que viene a tu mente es la respuesta sí lo que viene a tu mente es la respuesta esa es la voz de los espíritus ahora hay momentos en que se puede percibir esas personas tienen más los espíritus se comunican con con todo el mundo pero hay unas personas que tienen la habilidad y eso es orgánico producida por el cuerpo tienen la habilidad de poder verlos de diferentes maneras pueden verlos pueden oírlos pueden escucharlos pueden hacer esto mi primera experiencia fue en el año 1973 por error me invitaron a mí a una reunión en la casa amazónica en Cartagena y y y había porque venía un señor de Brasil que era medio yo tenía 18 19 años y había empezado en la universidad y voy a esa noche y apagan las luces todo está en penumbras y me siento no me dejaron sentar alrededor sino un poquito lejos cerca de la puerta porque yo 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 tenía miedo del espíritu el espiritismo porque decía que eso yo nací católico y crecí católico y me decían que eso iba a ser el diablo en la puerta en caso que tenga que correr y llegó este señor brasilero y la gente se se puso callada todo quieto y el señor empezó de pronto a botar una espuma por la boca y le salía espuma y la espuma y yo apenas vi la espuma saliendo y yo salí corriendo y me voy y dice este es el diablo entonces al día siguiente el amigo que me había invitado me dijo ¿qué pasó? ¿ya viste? y dice no, no yo me salí en la mitad de eso y dice bueno te perdiste de lo peor o de lo mejor esa esa baba que salía como espuma se formó una cara y la cara hablaba imagínate yo me hubiera asociado los pantalones allí entonces y lo mejor es que al final cuando terminó la sesión esa espuma volvió a la boca y se la volvió a tragar ese señor y entonces a través de la cabeza hablaba y le preguntaban y hablaba la espuma entonces yo dije bueno mejor que no fui entonces pero pero me seguía me sigue siempre el asunto me seguía yo que veía las sombras que no veía las sombras que entonces uno de los primeros libros que yo leí fue sobre Edgar Cayce el profeta durmiente era un libro en inglés me lo regalaron cuando tenía 13, 14 años y empecé a leer porque como quien dice te lo ponen en las manos para que vayas entendiendo que es y Edgar Cayce era un señor campesino del norte de California de Estados Unidos que se sentaba se acostaba y se relajaba y los espíritus tomaban posesión de él y al final no se acordaba entonces pero venía gente se sentaba al lado y le preguntaban cosas una señora vino un día y le dijo mire que siento y dice no usted está bien usted tiene pero la señora que vino con usted que está allá afuera tiene un problema en el hígado y tiene esto y esto o sea que los espíritus podían ver podían ver entonces ahí fue donde me entusiasmó estudiar a Edgar Cayce y me di cuenta que era un medio un sonambúlico que llaman o sea que pierde el conocimiento completamente y queda en posesión los espíritus de él con el señor Cayce hay una cosa que observé y aunque yo sé que a veces don Aurelio niega ciertas cosas él él es más de lo que él cree que es cuando una vez estaba haciendo una terapia apareció en su mente un imaginario que no es imaginario porque yo el video lo analizo y veo que no es imaginario y está hablando la persona dormida allí y él está hablándole y cómo te llamas y qué pasó y por qué estás con ella y por qué no estás con ella y desde cuándo viniste y Aurelio anotaba pero la persona dormida y de pronto le dice ese espíritu y qué tanto escribes allí y resulta que él no lo está viendo nadie la señora está dormida él está escribiendo y el espíritu dice qué tanto escribes ahí tú mira, mira qué es lo que haces ahí entonces Aurelio le mostraba y decía sí, estás escribiendo pendejadas que no sé qué cosas o sea que si había un espíritu fuera allí viendo ahora yo no entendía muchas de esas cosas hasta que definitivamente aprendí de que los espíritus están al lado nuestro siempre y están hablando con nosotros permanentemente quisiéramos o no quisiéramos ahora ¿quiénes son los espíritus? somos nosotros mismos que cuando nos separamos del cuerpo estamos allí si nosotros somos una gente mala el espíritu es un espíritu malo pero no lo llamo malo sino espíritu ignorante si el espíritu la persona es una persona muy buena el espíritu es un espíritu sabio entonces yo diferencio entre la gente mala y buena entre los espíritus ignorantes y los espíritus sabios entonces hay una gama inmensa porque los espíritus somos nosotros mismos y hay una ley de afinidad que dice y no sé si Ramiro lo se puede probar eventualmente con la con la física cuántica pero si vibramos en una misma onda frecuencia pues Dios nos atrae en la misma frecuencia y si nosotros somos unas personas malas adivinen quienes van a venir a vernos los espíritus que andan por ahí desencarnados que también son malos y los espíritus son de todas clases son engañadores ¿cuántos colegas yo no he visto en lo que se les aparece Jesús y Jesús le dice tú eras uno de los doce apóstoles y fíjate que yo morí en la cruz para salvarte ayúdame esto y ellos se lo creen entonces es por eso Kardec decía el mejor medium que hay es el que no ha sido engañado ahora particularmente hay maneras como decía la joven que el espíritu se puede apreciar por muchas maneras de muchas maneras yo por ejemplo siento una opresión en mi corazón tremenda que siento que me voy a morir cuando siento un verdadero espíritu cuando es uno imaginario no lo siento pero cuando es uno verdadero sí lo siento y me pasó con la hermana de una amiga una colega que no está aquí hoy que me dijo mira mi hermana mi hermana murió hace tanto pero mi sobrina tiene esto y en mitad apareció esa esa persona y hasta me enamoré le dije me enamoré de tu hermana por la fuerza que tiene sentí la conocí la vi la sentí y después me mostró una foto y me dice sí esa fue la que yo vi entonces hay maneras y ahora ¿cómo se controla eso? normalmente lo único que uno tiene que hacer es aprender a saber que hay espíritu que engaña y otros que no engaña y a controlarse yo como ella dice que es una yo no soy espiritista no soy no soy nada de eso solamente he estudiado la filosofía de Kardec la filosofía espírita que se que se centra en la comunicación entre los espíritus y el mundo actual y es una maravilla es una es una ciencia de observación y de prueba entonces se observa se comprueba y se vuelve y se observa y se vuelve y se comprueba a través de diferentes medios tanto es así que el medio más famoso que yo he conocido el Chico Javier ya existe en la legislatura brasilera jurisprudencia que aceptaron un una 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 validez de de una psicografía que hizo un par de jóvenes salieron a casar y por un accidente se le disparó al otro y murió el muchacho lo juzgaron por asesinato los ya lo iban a condenar cuando los padres del del muchacho estuvieron en la casa de de Chico Chico Javier trabajaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde en el ferrocarril o en algo así nunca cobró por ningún ningún trabajo de mediunidad venía a su casa cenaba y se sentaba hasta las 2 de la mañana a recibir mensajes y uno de esos mensajes fue del muchacho que había muerto y dijo él no me mató fue un accidente pasó así 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 y lo escribió y lo firmó y ese papel lo llevaron a la corte y lo aceptaron como evidencia y el muchacho salió libre o sea lo que quiero decir también aquí y yo sí creo que pues yo no era no soy religioso ni nada de eso pero sí creo que existe un mundo y hay un sistema programado en en el mundo espiritual donde sea que estamos en la otra dimensión donde nosotros tenemos que responder por lo que hacemos tenemos que hacer cosas y y está un orden un orden un orden que se tiene que seguir por ejemplo yo creo que la mediunidad no se le da a las personas como un don en premio por lo mejor que han sido en la mayoría de los casos la mediunidad se le da a las personas que más la necesitan por la cantidad de deudas kármicas que tienen y que le dan la oportunidad de que use ese poder para ayudar a los demás porque si bien recuerdan el axioma es ayuda a los demás ser bueno y ayuda a los demás que esa es la misión que tenemos en la vida ser bueno y ayudar a los demás por eso aquí en Estados Unidos conozco muchos medios y en la televisión salen y cada día son más bonitos son mujeres lindas y se sientan al lado y miran y miran aquí está tu papá y alguien comienza con R R R así este me parece que un poquito forzado porque si es medio y le están diciendo el nombre porque tiene que averiguar si la R empieza con R o con la J hay unas técnicas que hacen los que hablan más para ganar el dinero pero si hay otras medios que son clarividentes y aquí hay un muchacho Henry Taylor que yo lo conozco que desde que empezó él siente él siente la persona siente la vibración siente y dice aquí hay esto y esto y esto no sé quién es la persona pero es alta baja gruesa y así por el estilo entonces si existe la media unidad y parece que últimamente se está a medida que la gente está despertando se va solucionando más había alguien que decía o la joven decía que que cuando nosotros no nos damos cuenta nos están hablando no nos damos cuenta porque desde el principio nacemos en un ambiente donde nos dicen que somos así somos católicos somos cristianos somos protestantes estamos y vamos a la escuela y nos dicen lo mismo nos dicen lo otro que somos suramericanos que la maravilla que yo soy gringo que soy mejor etcétera y nos construye una serie de creencias que constituye la personalidad cuando estamos adultos pensamos que nosotros somos esa personalidad y no somos la personalidad esa es la no somos eso la personalidad fue creada por la mente para protegernos en el medio ambiente donde nos desarrollamos lo que ayuda a entender es y esto siempre se lo digo a todas las personas que vienen a mis terapias es remueve esa personalidad que tiene y eso se puede hacer solamente con la meditación con la meditación hay un sacerdote que fue a la India y se extrañó porque él era filósofo y entendía esto y cuando cuando llegó allá le preguntó uno de los gurús mira yo no entiendo la filosofía de ustedes en el occidente por ejemplo Descartes dijo pienso luego existo y es todo lo contrario cuando yo pienso no existo yo existo cuando dejo de pensar y cuando deja de pensar uno cuando uno está meditando se olvida que es uno se olvida que soy yo se olvida que es todo y es cuando tú vives tú dejas salir el espíritu y ser el espíritu el que se desarrolla pero sí yo voy a dejar allí porque podría hablar tres horas si quieren de esto pero esa es mi intención y yo sé que todos tenemos la mediunidad o sea que todo lo que ustedes están diciendo es cierto lo que yo digo es que acuérdense que el mejor medio es el que no ha sido engañado el que menos ha sido engañado gracias muchas gracias y muchas gracias por lo de joven antes que se me vaya disculpa esta mediunidad que presenta Pepe es la creencia incluso cuando yo la conocí Alicia siempre tenía la creencia de que para ser medio a mí me tenía que tomar posición un espíritu o yo tenía que hablar yo tenía que decir y por eso tenía un poquito de miedito de conocer esto sin embargo cuando viví la experiencia ya luego de haber terminado el curso con Alicia lo único que vi fue como una película que yo se la narro a la persona que me está escuchando pero a mí yo no cambié de voz nadie me posicionó ni nada por el estilo ahora no sé si hay diferentes formas de ser medio eso quería acotar exacto eso iba a responder un poquito bueno primero que nada él se refiere a la incorporación que es un tipo de mediunidad pero ahí hay una pérdida total de conciencia la persona cuando vuelve en sí no se recuerda de nada nosotros no trabajamos ese tipo de mediunidad la mediunidad que trabajamos es una conversación como la que estamos teniendo en este momento siempre permaneciendo en nuestro estado de conciencia aunque alterado y les voy a contar por qué hablaban un poco de si había lectura psíquica entonces veamos un poco la diferencia lo primero que debemos entender es que el medium uno de los miedos más grandes que tiene es justamente esa línea tan fina entre la mediunidad y la lectura psíquica siempre estamos cuidando constantemente que eso no suceda cuando nosotros estamos haciendo lectura psíquica mi cerebro comienza a mezclarse con las ondas cerebrales y las pulsaciones cardíacas de mi consultante yo me empiezo se empiezan a mezclar mis ondas cardíacas y mis ondas cerebrales perdón mis pulsaciones cardíacas y mis ondas cerebrales con las de mi consultante funcionan a la par y ahí se produce una lectura psíquica sin embargo hay estudios el nombre del medium creo que es bueno no me acuerdo John John Edwards creo que sí está en YouTube en donde se hace estudio a varios medium entre ellos está él y se comprueba que el medium cuando está haciendo mediunidad las ondas cerebrales bajan las pulsaciones bajan las pulsaciones cardíacas bajan ¿sí? es como estar dormidos es como un cerebro dormido si lo analizamos si lo estudiamos ¿sí? es como un estado de meditación pero meditación consciente por lo tanto es un estado ultra alerta nosotros mientras estamos en una concentración para recibir la información estamos muy concentrados pero no en meditar la concentración es hacia afuera hacia lo que percibimos ¿sí? lo increíble de todo esto es que tenemos la capacidad de estar súper conectados y escuchando de este lado y también a la persona que tenemos enfrente ¿sí? pero esa es la diferencia que hay entre la lectura psíquica nosotros tenemos un método para que eso no suceda obviamente se da en el curso con respecto a lo que tú mencionabas de sentir este tema en el cuerpo físico eso lo podés lo podés manejar ¿sí? porque nosotros damos las órdenes sobre lo que queremos ¿sí? y lo que no queremos también y ellos nos escuchan y nos obedecen ¿sí? así que tú si sientes que la opresión que tú sientes es mucha tú puedes decir ok pero de manera sutil si no ¿para qué? ¿sí? eso lo manejamos nosotros con respecto al tipo de mediunidad o la mediunidad de incorporación pasa igual uno puede decidir que no quiere eso y no se da ¿sí? mis alumnos nos pueden contar que todos ellos llegaron con el mismo miedo y no sucede así hay otra cosa también nosotros tenemos que la creencia de que cada ser que parte de este plano físico se convierte en la mejor versión de ser que es ¿sí? y por lo tanto si nosotros estamos en una vibración de amor es imposible que nosotros conectemos con personas negativas por así llamarlo de alguna manera ¿sí? no sentimos que estemos en esa sintonía ¿sí? y creo que cualquiera de los chicos que ustedes le puedan dar la palabra al azar puede corroborar que esto es así eso es para que tengan se quiten esto de que si vamos a conectar uno puede llegar a una entidad negativa que me puede perspicicar no existe nada de eso por lo menos en la mediunidad que nosotros trabajamos hay una pregunta dice hola ¿y qué se puede hacer cuando un espíritu se resiste a trascender y se queda al lado de uno? bueno voy a ser honesta con esa pregunta yo no me creo ser capaz sería demasiado ego de mi parte decir que tengo la potestad de poder enviar a alguien a la luz además está en la luz no está en la luz según quien según yo no puedo dar ese veredicto pero esa es mi posición gracias Alicia doctor Ramiro buenas noches hablaban de hablaba Pepe de la física cuántica que es la física cuántica con respecto a estos temas pues estudiamos mucho el papel del observador y se dice que el papel y la actitud del observador pues de ello depende de los resultados como decía Alicia entonces si estamos en un proceso de sentimiento de determinación de victoria de amor de gratitud pues todo lo que llega y toda la información que llega va por esa dirección y supera ciertas barreras de frecuencia que en general son las que inhiben el que tú puedas percibir información del mundo energético del mundo de lo real aquí en este espacio en este mundo de los resultados entonces la actitud del papel del observador y la misma formación o como decía Estela uno desea comunicarse y desea comunicarse ese sobre deseo esa sobre excitación esa intensidad que tú pones evita que puedas tener comunicaciones claras y oportunas entonces ¿qué recomiendo yo en este sentido? yo estudié medio unidad con la doctora Marilyn Rosner y una de las cosas que aprende uno es trabajar el silencio interno y desde ahí comenzar a generar todo tipo de contacto y de comunicación sea en este plano o en planos en otras en otras frecuencias o dimensiones distintas a esta 3D entonces esa es la forma de prepararse trabajar mucho el silencio ser una persona totalmente abierta llenarse de determinación que es la determinación definirla para cada uno de vosotros trabajar el amor como sentimiento trabajar la gratitud y pues luego la victoria cada vez que tú tengas un logro celebrarlo reconocértelo y no criticarlo para poder avanzar es un mundo el mundo de lo sutil es un mundo en el cual debemos trabajar yo agradezco a todos vosotros que estéis aquí porque es un tema muy interesante que debemos realmente explorar trabajar y cada vez tener más certezas de lo que hay en el mundo de lo invisible y poder comenzar a aceptar que somos más que un cuerpo físico somos seres de energía y por lo tanto para complementar el tema de la sesión anterior que hay vida más allá de la vida y esto esta sería la herramienta con la cual contamos para verificar porque el método científico se nos queda pobre ¿de acuerdo? pues este es un poco el aporte me quedaría dijo alguien me quedaría que toda la tarde pero Pepe ha pedido ok Ramiro partiendo de la premisa de que todos tenemos dentro un medio entonces los cursos no necesariamente son para que me enseñen a ser medio sino que me enseñen a cómo optimizar eso que yo ya tengo ¿estamos de acuerdo hasta ahí? sí, sí los cursos serían para que me ayuden a aclarar y a buscar mi forma porque Alicia tiene su forma Alicia tiene su forma Marilyn Rosme tiene su forma Miquel Alicia Riley tiene su forma son dos personas con las cuales he estudiado y espero pronto hacerlo con Alicia que será interesante entonces cada quien tiene una forma cada quien tiene y cada quien desarrolla y cada quien tiene esa sutileza y cada quien tiene las barreras de frecuencia distintas por lo tanto sí que hay digamos como unas pautas pero luego cada quien busca sus caminos y mecanismos para llegar a desarrollar esa habilidad como decía Alicia son auditivos son kinestésicos son visuales y son sensitivos por ejemplo con Marilyn en muchas ocasiones o por ejemplo en mi caso que estábamos con ella en una clase entonces decía alguien te está abrazando pero en ese momento cuando ella te decía alguien te está abrazando tú tenías los pelos como escarpias porque sentía que una energía te estaba abrazando y estaba ahí contigo ¿no? y entonces claro te lo dice esta persona pero al mismo tiempo tú estás sintiendo te ha llegado esa información a ti entonces hay muchas formas hay muchas formas de desarrollar esta habilidad y genial que mucha gente se interese por esto por lo sutil y que trabaje que lea que investigue y que lleve a la práctica y que sobre todo practique el silencio para entender comenzar a entender ese lenguaje que viene de fuera de la dimensión 3D exacto como complemento chiquitito decirles que en el fondo lo que aprendemos en un curso de mediunidad es el lenguaje de la comunicación tenemos la teoría que esto es un lenguaje más ¿sí? y entendiendo el lenguaje es que nos podemos comunicar solamente eso está Pepe con la mano levantada sí pero Alicia ya que estás hablando del curso con las disculpas de Pepe creo que ya hoy día o no sé cuánto ya estás empezando otro ¿cierto? porque Pepe quiere ir a tomar tu curso también bueno el curso Ramiro Ramiro sorry no no si Ramiro va voy yo también el curso el inicial comenzó ayer ¿sí? son cuatro clases es un intensivo ¿sí? después de este curso tenemos un diplomado que es para la gente que quiere seguir en el conocimiento avanzar perfeccionarse y ese comienza en marzo ¿sí? pero el intensivo que es el primero son cuatro clases y comenzó ayer sábado 3 de febrero pero si alguien te quiere poner al día tú tienes la grabación o algo sí aunque entonces ya en interno me pregunta Ramiro y Pepe para ver a quién estén ahí después ya entramos los tres al diplomado y de repente también Aurelio se anima sería lindo ok a ver Pepe bueno yo no voy a llamar más a la joven Alicia porque no le gusta que le digan joven pero dijiste algo sobre la luz y quiero hablar sobre la luz pero antes de hablar de la luz quiero decirte que la sensación que yo siento no es opresión que me molesta nada al contrario me permite capturar el sentimiento de la persona con que estoy hablando sé si está contenta si está alegre si no entonces respecto a la luz tú tienes completamente razón y yo creo que cuando hablamos de la luz que inclusive el maestro Aurelio dice váyase para la luz ese es una es un simbolismo de hablar no es que realmente uno tenga el poder de mandar a la luz porque los mismos espíritus que están ya ahora no todos los espíritus están en el sitio lleno de amor si tú lees el libro de los libro de la muerte de los egipcios ellos consideraban que algo que se llama el bardo que es cuando tú te mueres y vas a llegar allá arriba tienes que pasar por un río y en el río hay un barquero que te va a cruzar el río y tienes que ponerle unas monedas en el cadáver para que le puedas pagar al barquero si no nunca cruzas en el mundo en que yo navego no llamamos eso al bardo sino el periodo de turbación cuando el cuerpo se muere el alma sale hay un periodo de turbación que puede demorar horas cuando tú vas a llegar a eso que llamamos la luz puede durar días puede demorar meses puede demorar años puede demorar siglos o sea pero siempre se va a llegar a la luz y cuando hablamos con los espíritus y me dicen mira fulano ellos no quieren hablar los que ya han ido a la luz ya se han olvidado que fueron personas ya se han olvidado de la maldad por eso todas las cosas que hablamos con ellos son de amor pero los que están aún todavía en el proceso de la turbación esos sí tienen todavía sentimientos como si fueran humanos por eso los encontramos y por eso entienden cuando don Aurelio le dice vaya para la luz y no freguen tanto ellos ya entienden eso en otra cosa que yo que yo he he descubierto los espíritus todos tenemos una escala que vamos desde ignorantes hasta sabios o lo que es lo mismo de buenos hasta malos todos estamos allí y si somos habitantes de la tierra es porque no estamos arriba arriba estamos ahí donde hemos hecho muchas cosas malas entonces ahí va a haber bastante espíritus que no son tan buenos y yo he descubierto y con el perdón de mis colegas o con la aveniencia de mis colegas que entre más desarrollados tengas tu nivel moral tu nivel de bondad y de amor más elevado tú vas a estar y normalmente los espíritus que se demoran en el bardo o en el en la turba en la en ese en ese sitio lo que más se demora son los que menos nivel tienen de desarrollo espiritual entonces cuando tú tienes un nivel más alto y los tratas con amor siempre te van a contestar con amor siempre puede ser el matón más grande y tú le hablas con amor y eso te lo vas a encontrar si tú encuentras un 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 terapeuta que tiene un nivel más bajo que un espíritu de eso lo primero que va a decir y tú quién eres para que me mandes para la luz tú quién eres si tú eres esto y esto y esto entonces mi consejo siempre ha sido para las personas que hacen terapia que suban su nivel moral lo más alto que pueda para que tengan la autoridad de hablar con un espíritu menor y enseñarle y decirle hermano ahí está sufriendo por esto y esto y esto y cuántas personas mataste me han dicho 80 digo fíjate tú necesitas subir porque tienes que rectificar tu vida hacer esto te quieres ir para la luz sí bueno vete ya cuando él manifiesta que sí en tantas terapias solamente he encontrado uno que rechazó ir a la luz y ahora les explico por qué pero en la mayoría de los casos aceptan irse porque lo que pasa es que cuando estamos en una terapia se abren portales y los espíritus miran que los está pasando y está mirando oye ahí se abrió una luz y se fue uno ellos se acercan y dicen no pues yo no sé qué hago aquí y dicen bueno ya estás listo entonces los espíritus me han dicho es que ya están listos para venirse ya están listos a venir a la luz y por eso no tienen problema una vez encontré a uno que sí me dijo que era arconte que era el diablo que era lo más pesado del mundo y yo no los trato como Aurelio que los que los que los los utiliza pero yo le digo bueno hermano ya esta persona no necesita más de tus servicios si te atrajo alguna vez está bien pero ya no te necesita así que tú te vas a quedar ahí no vas a tener trabajo porque ya te va a rechazar si quieres vete y se va una vez se fue dijo no yo mejor me voy y se fue y se salió yo creo que a don Aurelio le ha pasado lo mismo pero a la luz si uno no tiene el poder de mandar ahora que es la luz en hablando con espíritus yo le he preguntado dime tú que estás en ese mundo espiritual has hablado con Dios y dice si he hablado con Dios y me ha puesto tareas y yo he interesado pregunto dime que como ves a Dios dice es una luz inmensa una luz completamente inmensa que cuando tú te metes en esa luz o lo único que sientes es amor amor y amor y la voz la oyes oyes la voz en tus oídos y tú no tú nunca ves a nadie tú sientes en la luz eso es lo que es Dios y digo y como hago yo para ver a Dios aquí abajo y me dice abre los ojos y mira a tu alrededor porque Dios está en todas partes Dios es todo todo lo que no ha hecho el hombre es Dios entonces eso me lo han dicho espíritus que yo considero relativamente elevado bueno ahí ahí seguimos gracias dice que no se van algunos para peos que dice Aurelio es verdad que no se van por apegos o no se van por fastidiarte pues hay muchas disculpas para asumiendo que existen quedarse aquí pueden ser apegos pueden ser deseos de venganza puede ser temor a trascender pero todas esas son especulaciones que hacemos nosotros pero Pepe decía lo que es la luz expliquemos un poquito lo que es la luz no se refiere a vibración de ondas en el campo visible que eso es la luz en este caso luz tres letras L U Z son las iniciales de lo ultra Z Aurelio que es lo ultra Z lo que trasciende más allá del final porque Z es la letra final del alfabeto entonces lo ultra Z luz es lo que va más allá del final no sé si me toca hablar todavía o dentro de un momento no, no sé qué opinas de lo que se ha presentado hoy día sobre la mediunidad están calladas qué opinas de la mediunidad entonces me va a tocar hablar a mí porque los demás están callados no, pero sí me escuchan ¿verdad? Maestro Aurelio ah, entonces se le cayó el audífono a Aurelio se te cayó tu este se te fue a la pila no, yo estoy escuchando lo que pasa es que estoy esperando que me den turno para hablar preguntaba tu opinión sobre la mediunidad no, por eso pero es que ya cuando yo hablo se supone que es el final entonces hablemos yo me mando una pregunta ya entonces bueno ahí tiene Lara que ya no pasamos la hora pero está el tema tan interesante que nadie dice me voy a ver Lara chiquito por favor Lara porque ya estamos en sobretiempo quiero compartir solo una experiencia que tuve con una maestra no sé si alguien la conocerá en el grupo que se llama Sola IMSA y con ella hice un curso de canalización con guías espirituales y no solamente conectamos con guías sino también con el guía de la maestra y con otras entidades que existen en otros planos de densidad por ejemplo con los elementales y con energías positivas pero con densidad corpórea muy densa y también a través de nuestro del trabajo que hacemos con un compañero que tengo que es muy parecido también al que hace Aurelio que es sesiones de hipnosis así conectamos con diferentes y es increíble tomar conciencia de la variedad de entidades y cosas que hay del otro lado y uno mientras más trabaja más cosas percibe ¿no? y me he dado cuenta de que no hay que no hay que recibir como la bendición de Jesús para tener una capacidad sino a través de de ese silencio que nos decía Pepe el silencio interno que no sé quién más lo decía el silencio interior y la percepción con los sentidos poner atención a los sentidos a lo que uno siente con la piel con los oídos con todos los sentidos bueno eso quería podría comunicar gracias Lara bueno recién están despertando Loreto bueno chiquito por favor gracias Lara hola disculpan yo quería solamente agregar algo en relación ya que estamos hablando un poco de medio ahora tu micrófono ahora sí ahora sí ah perdón quería agregar algo muy pequeño yo estoy de acuerdo respeto a cada opinión de todos los que han hablado creo que todos nos movemos en relación a las creencias creo que si tenemos algo en común es que creemos en algo más en mi caso personal yo creo en la energía en el alma y por las experiencias que he tenido de mediunidad y personales de otras terapias pero aquí como mediunidad yo nunca he visto este juicio o este limbo del bien y el mal lo bueno y lo malo porque creo que por algo somos seres humanos la parte del ser la parte espiritual para mí energética y humana es lo carnal lo tangible lo obvio por lo tanto a mí me genera un poco de curiosidad esto de de que si somos medium venimos a pagar un karma o que si alguien trasciende tiene un tema de maldad o energía más densa lo que estoy totalmente de acuerdo es que si vibramos alto y en amor por supuesto que sí todos tratamos de llegar a eso por algo estamos acá pero a mí incluso me ha tocado una sesión que estaba programada con seis días de anticipación y finalmente se presenta alguien que había fallecido hace horas o sea menos de un día y que había sido homicidio o suicidio y esa persona nunca es venganza nunca vienen a buscar justicia nunca yo por lo menos y en conjunto y creo que hablo también por mis compañeros y por Alicia que es la que nos guía y nos formó en el fondo tenemos la misma percepción nunca hemos sentido esa negatividad y creo que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias creencias y si yo creo que existen mal por supuesto que voy a pensar en eso yo por lo menos no creo en eso creo que es un juicio que hacemos en este plano nosotros y creo que es el el estar allá en realidad es una forma de llamarlo porque creo que todos estamos en el mismo lugar simplemente que en distintas dimensiones yo lo acabo de decir cada uno tenemos nuestras creencias y se respeta como respetamos exacto en este café todos damos nuestras apreciaciones que son únicas no estamos obligando a que nadie lo acepte ahora tendría que informarte que nosotros la mayoría de los que estamos acá somos discípulos del doctor Aurelio de Aurelio Mejía ¿no? y que nosotros trabajamos hipnosis regresiva en el proceso de la hipnosis nos aparece muchísimas muchísimas historias más grande que la de la mediunidad la mediunidad tú trabajas con algo micro y con la hipnosis es algo macro además que Pepe Vergara él es seguidor de la línea espírita ¿no? él tiene esa información digamos así esa formación que ha trabajado más con los espíritus ¿no? entonces insisto nosotros tenemos así de conocimiento Pepe tiene así Ramiro tiene así Aurelio tiene cada uno nuestro mundito y estamos justamente aprendiendo por eso estamos con el café Cortito creo que lo que se refería a Loreto es que nosotros en la mediunidad no percibimos ese espacio pero es porque nosotros nosotros lo que hacemos es conectar desde el amor y no tenemos la experiencia de haber visto un plano distinto ¿sí? hay personas hay muchas teorías con respecto a que si se quitó la vida entonces no se presenta y nosotros hemos tenido la experiencia de que sí ¿sí? entonces es una percepción en base a la experiencia que tenemos dentro de la mediunidad ¿sí? que tiene que ver con esto de que no hemos visto esa diferenciación de planos o este limbo del que tanto se habla donde están varados por así decirlo de alguna manera ¿sí? en la mediunidad no se percibe pero es porque nosotros la conexión que hacemos y que trabajamos es desde el amor ¿sí? entonces nos conectamos solamente con esa energía que está en esa vibración que entendemos para nosotros puede ser ignorancia tal vez que así es como funciona por lo menos es lo que nosotros hemos podido comprobar dentro de nuestra experiencia ¿sí? ¿en qué sentido? en que si para algunos la creencia es que si tomaste tu vida en tus manos entonces no tienes la capacidad de comunicación y nosotros sentimos que si se presenta igual que cualquier otra persona sentimos que ahí es donde no tenemos esta sensación de los distintos planos y siento que eso es lo que se refería a Loreto ¿sí? quería hacer esta acotación pero estupendo mira al menos yo lo recibí diferente ¿no? gracias Lalita algo chiquito por favor después el doctor doctor Ramiro buenas tardes gracias en realidad mi pregunta iba para Pepe sin embargo si alguien más me puede ayudar sería excelente yo tengo una duda hace muchísimos años estoy segura que Pepe rápido va a captar esto pero si alguien más me puede ayudar por ejemplo el libro de los medios el item 197 nos dice que la mediunidad es únicamente para el adelantamiento individual del medio porque estaríamos violando la ley del olvido de Dios entonces hacer sesión o ayudar a alguien en estas sesiones no sería o sea sería hacer trampa al momento de expiar estas faltas en esta existencia o no sé si me he dejado explicar Pepe o alguien más que yo tengo esta duda hace muchísimos años y si me pueden ayudar sería excelente muchas gracias este es un punto de vista que yo no estoy de acuerdo con los que se llaman espíritas que son los que han creado dogmas que la han convertido en doctrina dice que si Dios nos borró la memoria antes de venir a recordarla en una terapia estamos violando eso pues si Dios es tan poderoso que no quiere que recordemos pues no nos deja recordar quiénes somos nosotros para violar el poder de ese Dios tan poderoso o sea que yo no yo no creo en eso el olvido se hace no sé si ustedes han visto tal vez verán mis videos pero yo hago un seguimiento cuando tengo un espíritu obsesor le pregunto dónde nació qué hizo por qué murió cómo se llamaba cuántos años tenía en qué ciudad en qué año y todo eso lo tengo documentado después de eso yo voy a buscar en la historia en Google en esto y he encontrado espíritus que me han dicho que morí tal día en tal isla en Indonesia y voy a ver y hubo un tsunami en Indonesia donde pasó esto y esto y he comprobado muchas versiones y he comprobado personas que cuando digo ver el bien y el mal si estamos en la tierra es porque hay bien y mal no podemos ignorarlo porque no es lo mismo yo que no he matado a nadie que una persona que ha matado a 500 personas o a 200 personas definitivamente esa persona no es mejor que yo pero sí es un aprendizaje porque está el espíritu todavía evolucionando necesita evolucionar por eso tampoco juzgo y cuando hablamos de amor como también decía Alicia y Ramiro cuando hacemos terapias y lo hacemos dentro del amor siempre vamos a encontrar espíritus que hablan con amor aunque hayan matado mil personas y eso me ha pasado porque no juzgamos no debemos juzgar todos somos espíritus creamos o no creamos no importa una de las cosas que en el mundo espiritual nos dijo Chico Javier a través del medio de André Luis cuando escribió el libro Nuestro Hogar es que ¿en qué Dios crees? en tal ok aquí hay 470 oficinas cada una con el nombre del Dios reconocido hasta ahora puedes ir allí entonces a Dios no le importa el nombre que lo llamen ni nada como lo llames lo importante es tus acciones y tus intenciones es lo único que cuesta pero si en otro en otro taza de café vamos a hablar sobre cómo Dios sabe todo eso pues con mucho gusto los hablé porque Dios está dentro de ti te voy a explicar dónde después en la otra reunión ahora pues paro ahí claro y creo que lo que lo que yo entendía Alicia dice que en la mediunidad no estamos negando que sea bueno o malo lo que dice de que en las sesiones de mediunidad no se presenta esa esa condición es verdad yo creo que pasa por por algo que es y también respondo un poquito creo que era Lalita que habló primero que nada apoyar un poco lo que dice Pepe en esta vida nosotros venimos a vivir una experiencia de aprendizaje por ende bueno o malo según quién evidentemente que lo tenemos que mirar desde ese punto pero respondiendo un poco a Lalita la conexión básicamente lo que tiene como objetivo una sesión de mediunidad es poder conectarte con tu ser querido ese es el objetivo que nosotros tenemos yo si me vienen a preguntar por una cuenta en Suiza porque donde está el dinero enterrado yo no lo voy a atender a esa persona y sucede que llegan esas personas a consulta yo voy a atender a aquel que está en un proceso de duelo que quiere saber de su ser querido y que quiere sanar ese dolor puede ser por distintos puntos la motivación se va viendo durante la sesión de mediunidad y ahí es donde se genera el mensaje que todo el mundo habla de mensaje como si tuviéramos el síndrome del mensajero el mensaje tiene que ver con la motivación de ambas partes más que un mensaje de mi parte porque entonces si no ya deja de ser mediunidad que mediunidad es simplemente ser el intermediario en esta comunicación y si yo doy un mensaje sin más allá puede ser condimento de mi parte nosotros en la mediunidad evitamos justamente eso por eso una vez que se encuentra la motivación de ambas partes es que se producen los mensajes por sí solos pero entonces la mediunidad tiene como objetivo sanar ayudar a entender dar consuelo esperanza de que nos vamos a volver a encontrar de que la vida continúa solo que de manera distinta tu ser querido está solo que de manera distinta que somos conciencia y que seguimos continuamos en esa sintonía y por eso podemos comunicarnos que te vas a volver a encontrar con ellos cuando sea el momento pero volviendo al bien y al mal si yo no voy a conectar con tu papá Gloria ¿sí? él no me va a hablar de cuántas personas asesinó es tu papá que para ti va en una conversación desde el amor entonces las pruebas que yo te voy a dar tienen relación con su historia de vida juntos ¿sí? no acá no entra el juzgar bien o mal en base a las actitudes o situaciones que haya vivido ¿sí? como elecciones de vida porque todo es un aprendizaje y de todo aprendemos ¿no? si no nos equivocáramos no aprenderíamos tampoco ¿sí? esperemos que esta sea la última encarnación aquí sabemos ¿no? y sí me acuerdo referente al mensaje porque la experiencia que yo viví yo dije uy a mí no me ha mandado ningún mensaje que yo le diera a la persona pero tú me dijiste de que lo que yo pude visualizar ya era un mensaje que no era porque también es parte de la creencia de cómo en la mediunidad uno cree que viene pues el espíritu con su hueso y diciendo dile planita o sea yo también reclamé eso por la creencia que tenía de lo que era la mediunidad y me dijiste que ya el solo hecho de presentar esas escenas que a uno uno logra visualizar ya estabas enviando el mensaje ¿verdad? exacto el mensaje se construye en lo largo de todo en base a todas las pruebas que te va entregando esta conciencia cuando uno encuentra la motivación de ambas partes porque siempre se da esa motivación si yo por ejemplo mi intención es saber cómo está mi hermano seguramente mi hermano va a decirme mira que estoy bien con las pruebas recuerden que nosotros somos medios evidenciales siempre va a ser basado en pruebas de vida o en pruebas concretas pero tiene que ver con esa motivación que en ningún momento te la plantean si es un descubrimiento que es el medio durante esta sesión de práctica ¿no? pero tiene que ver con eso pero por ejemplo en el caso mío y disculpen que yo esté personalizando pero puedo hablar perfecto pues cuando yo tuve la chica frente a mí ella no me dijo tengo que comunicarme con mi hermano sencillamente conectamos en energía y lo que apareció fue su hermano aunque luego me enteré que era su hermano y que se resucidaba y que se yo ¿no? pero ella no me dijo quiero hablar con mi hermano entonces significa que cuando entramos en relación con una persona llegue lo que llegue lo que pasa es que nosotros en la mediunidad que trabajamos no se hace invocación ¿sí? hay otros medios que piden foto yo considero que eso para mí es fotomancia es otra cosa para mí eso no es una mediunidad que se estudia de manera distinta ¿sí? que también todos lo podemos hacer entonces nosotros como medio no pedimos foto no preguntamos fecha de nacimiento de la persona ni fecha en que falleció esta persona lo único que pedimos es tu nombre para poder agendar una cita ¿sí? entonces nosotros lo que lo que entendemos es que bueno primero no hacemos invocación no te estamos pidiendo datos de la persona en muy pocas ocasiones se pregunta con quién quieres conectar pero eso es porque es en otro momento específico que ahora lo comento pero generalmente nosotros no invocamos a nadie y siempre da la casualidad que se presenta esa persona que vos estás esperando ¿sí? y si no lo hace cuando no sucede de primera si por ejemplo Pepe viene a consultar conmigo y quiere saber de su mamá pero en lugar de él se presentó el abuelo nosotros podemos atender al abuelo agradecerle su intervención su comunicación y pedirle incluso que él nos sirva de nexo para que se acerque su mamá porque sin duda que está ahí ellos están todos juntos solo que yo como medium estoy viendo solamente al abuelo en ese instante ¿sí? pero es en ese momento o incluso si Pepe me dijera o le veo cara de que pero no era con quien quería conectar yo misma le voy a preguntar Pepe siento que no es la persona que tú esperabas quieres conectar con alguien más solamente brindame el vínculo y él me va a decir mi mamá ¿sí? entonces ahí buscamos la conexión con la mamá pero generalmente nosotros no pedimos información de nada y nos sorprende cuando sin saber nada llega este ser querido que era el esperado ¿no? Ok bueno nos pasamos de tiempo doctor Ramiro usted estuvo con la mano levantada bueno estamos en un universo de infinitas posibilidades ¿no? entonces pueden pasar muchas cosas pero tenemos que a la hora de trabajar con las energías sutiles tenemos que tener en cuenta que ese universo de infinitas posibilidades tiene se rige por la ley de las polaridades separadas así que tenemos que trabajar no desde la emoción sino desde el sentimiento y a partir de ahí pues puedes ir donde y como quieras en las diferentes estancias que hay a nivel de de las diferentes dimensiones de los diferentes espacios y encontrarás lo que quieras encontrarte o no quieras encontrarte y si utilizamos lo que Alicia nos dice de que ellos nos encuentran a nosotros también sería igual ¿no? sí si tú te quedas esperando aquí y tal sí lo digo por cuando tú sales fuera bueno vamos terminando quienes deseen comunicarse con Alicia bueno que ya tienen mi número y si no 99051 999889412 999889412 me inscribe en Gloria Cosío y yo les envío la información de Alicia igual de Pepe y lo que pasa porque generalmente me contactan y yo les envío los contactos de ellos y ahí Alicia también podrá ella comunicarse referente al curso que ella inició pero que todavía quedan tres semanas ¿no? también tenemos nuestro curso de hipnosis regresiva con el maestro Aurelio ah perdón los cursos de media unidad que da Alicia es virtual y con horario de Chile porque me estaban preguntando si era virtual o era presencial ¿no? este todavía no me estoy despidiendo o sea estoy informando para que luego ya se despidan ok tenemos el curso presencial con el maestro Aurelio en Bogotá ya el 16 al 18 de febrero estamos a pocos días de iniciar ese curso igual insisto en México sigue del 16 al 18 de mayo presencial en Las Vegas del 23 al 25 de mayo en Madrid del 14 al 16 de junio en Alemania del 27 al 29 de junio y cerrando el año el 20 de septiembre aquí Perú bien Alemania 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 va a estar del 27 al 29 de junio en Múnich bueno verano Múnich en Múnich no no se puede decir me dijeron Alemania igual es todo no este bueno Alicia las gracias por tu participación doctor Aurelio ahora sí por favor el cierre bueno yo he sido siempre una persona en permanente conflicto conflicto entre la razón y la evidencia entre mis creencias y mis conceptos creo y no creo y yo me pregunto ahora cuál es la idea de la comunicación post-mortem cuántos hay que en vida ignoran a sus seres queridos como si vivieran muertos y cuando han fallecido quisieran entablar comunicación como si estuvieran vivos hablamos ahora de le pido a mi hermana le pido a mi papá que me ayude en esto que me ayude el otro mi hermano y yo cuando estábamos jóvenes formando empresa teníamos una idea el chino debemos que el chino nos inspire debemos que el chino nos indique el camino era un personaje que habíamos inventado cuyo nombre original era Steve Liu Steve Liu de Taiwán un chino que un día me mandó una carta de Taiwán estando yo joven formando empresita de electrónica que me nombraba representante de Hermes Industrial su empresa ay guau recibo una carta en ese tiempo el internet no existía y con un sello de China y que él produce cosas y que me nombra representante como pude hice un préstamo como pude pedimos ayuda a unos y a otros yo estaba empezando apenas con mi hermano e hicimos el primer pedido a Steve Liu nos llegó a nosotros abriendo un container y nos fue muy bien con él e hicimos muy buena amistad y de ahí en adelante éramos no que el chino pues como esa carta del chino nos llegó así sin saber ni cómo ni cuándo y funcionaba el tal chino lógico que no nos estamos refiriendo ya a Steve Liu sino en genérico eso lo cuento como anécdota sigamos con personas mediums muy reconocidos experiencias personales uno de Brasil Joao de Deus que en español sería como Juan de Dios Joao de Deus para que lo busquen en internet medio de cirugías psíquicas Joao se cubría los ojos con una toalla y así cubierto tenía visiones trascensorial como Ramiro Montaño que está aquí y hacía cirugías delante de la gente porque era abierto al público camarógrafo filmando otras veces se quitaba la toalla tiraba la toalla como dicen en boxeo y hacía toda clase de cirugía sin ser cirujano sin ser médico ayudó a sanar mucha gente ese pueblo se hizo famoso y vivía del turismo que generaba Joao de Deus él decía que un espíritu Ignacio de Loyola se comunicaba a través de él ayudó a sanar muchas mujeres pero un día algunas de esas mujeres lo acusaron mujeres que no sanaron y quedaron resentidas con él de que las había tocado de que las había esto en este momento Joao está en la cárcel entonces vienen varias preguntas que me hago yo si estaba asistido por esos buenos espíritus porque no le advirtieron vea Joao ojo con esas mujeres ojo con esto o con otra que lo van a acusar y lo van a llevar a usted a la cárcel y no va a poder volver a practicar esto no voy a dar respuesta a esa pregunta sino que me inquieta es otra cosa porque a nivel científico no nos preocupamos por analizar bien a Joao y ver en qué consistía ese don en qué consistía ese poder olvidándonos de si era medium olvidándonos de realmente era asistido por espíritus que le permitía a él ya a nivel de la ciencia de los el mundo de los resultados o del mundo cuántico hacer eso y ver cómo lo podríamos duplicar repetir entender no está en la cárcel vamos a otro caso que me tocó con otro medium muy famoso del Brasil pero muy famoso el que sucedió a Chico Javier Dibaldo Pereira Franco lo conozco personalmente y un día aquí en Medellín Dibaldo estaba dictando una conferencia yo ya había oído decir que a veces cuando Dibaldo estaba en comunicación con el mundo sutil en comunicación con espíritus allí en plena conferencia se sentía olor a flores en todo el salón yo ya lo había oído decir pues yo ese día estaba en la conferencia con Dibaldo mucha gente yo calculo que más de 300 y Dibaldo en ese momento estaba en comunicación medio única con espíritus créanmelo yo que soy escéptico porque ya lo dije sentí el olor a flores y yo buscando dónde estaba la trampa miraba para todos los lados a ver quién estaba por ahí con un frasquito de esencias caminando por todo el salón nadie y además los organizadores eran personas de mi confianza amigos espíritas de Alan Kardec y me tocó sentir en lo personal el aroma fuerte a flores tendría más casos para contar pero no es el tema de hoy simplemente les queda la inquietud a todos como me la sembraron a mí en su momento para que investiguen analicen estudien por su cuenta no traguen entero procuren masticar exactamente así como nosotros decimos probalo intentalo investigalo comprobalo sí así es no quedarse con lo que uno piensa lo que uno cree bueno pero para terminar un momentico que yo no puedo irme sin mencionar a mi abuelo después me jala las orejas porque estaban ahora cuestionando de quién habló de quién habla a través del medio y yo le pregunté a mi abuelo un día abuelo y el pan que me dijo el pan está hablando y en serio abuelo el pan está hablando si nieto querido lo acabaron de hacer está hablando ahora sí en este momento está hablando Alicia perdón por la interrupción sí así es pero también hay que pensar respecto a eso que tú cuentas yo pregunto y esto lo dejo como planteamiento ¿podrían ellos venir a decirnos qué hacer o qué no hacer? ¿tendría algún sentido que vinieran a informarnos sobre nuestro futuro? mira no vayas por ahí no hagas esto no tomes esta decisión si nosotros venimos a vivir un aprendizaje aquí en la tierra ¿no? ¿tendría algún sentido que nos vinieran a adelantar lo que puede suceder si tomamos tal o cual decisión? creo que eso simplemente nos volcotearía nuestro propio aprendizaje ¿no? es por eso que esta persona está en la casa y que no le pudieron avisar y eso nos va a pasar a todos ¿sí? si venís a un médium a preguntar ¿qué tengo que hacer? no estás en el lugar correcto anda busca un oráculo leete el tarot pero no es con mediunidad interesantísimo el tema nos quedó chico súper chico nuestro tema a ver vamos a hablar con Alicia con Pepe con Ramiro para ver si de repente el 18 que ya nos toca nuestro segundo café continuáramos ¿verdad? porque miren casi hemos hecho dos horas Alicia está pidiendo tu correo tu página ok bueno lo tengo bien fácil está como está escrito en mi nombre Alicia Zavala guión medio medium valga la redundancia guión medio medium para que lo puedan encontrar de manera fácil en las redes sociales Instagram Facebook YouTube estoy en todos los lugares con el mismo nombre quería primero que nada agradecer esta invitación agradecer a Aurelio agradecer a Gloria a Ramiro a todos los presentes que siempre acompañan este café también a las personas que hoy me acompañan que nosotros acabamos de terminar justo antes de comenzar esta charla el diplomado el primer diplomado de los chicos así que bueno muchas gracias por estar presente a pesar del cansancio porque me imagino que fueron unas clases agotadoras y también nos acompañan alumnos de la comunidad medio que son alumnos que han tomado la primera formación así que les agradezco a todos por haberse hecho presente gracias a ti por tu paciencia terminamos Pepe Vergara Gloria yo quiero hacer el papel de Aurelio y como ya él cerró yo quiero cerrar con él seguir algo que él siempre aprendí de él que él dice que la vida en la tierra es una comedia es más es una trágica comedia donde lo que sentimos es real el dolor es real y nos duele lo que nos duele y los muertos son muertos lo malo que hacemos es malo pero al final es una comedia y qué pasa cuando se cierra el telón los actores se van al cuarto se quitan el disfraz se saludan y se y se congratulan cada uno de ellos diciendo mira qué trabajo tan bueno hiciste me mataste bien y todo y se va uno ahora el problema es cuando no se despide y se va para allá entonces queda resentido entonces allá no puede entrar si no se está resentido se está resentido y la manera como se se demuestra eso es con el perdón por eso yo siempre digo que si yo estoy parado esperando el autobús llega un ladrón me dispara por detrás para robarse mi esposa yo antes de morir me lo perdono porque yo no quiero quedar por ahí yo te perdono y listo me voy porque es como al cerrar el telón tú te despides de todo y vas allá arriba por eso allá arriba cuando nos damos cuenta no no yo no odio a nadie ese es un aprendizaje pero el aprendizaje duele y mientras se aprende duele mucho así que lo dejo con ese sentido necesitamos pasarlo como dice Alicia porque si no este no tendría sentido pues venir a esta escuela ¿cierto? hay exámenes finales sí no 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 después nos van a desaprobar ahí nomás nos metas ok muchísimas gracias con todos nos estamos viendo el 18 si alguien desea recibir la invitación para todos los cafés no duden escribirme ya les dije en mi whatsapp Gloria Cosío con doble S en mi whatsapp 999889412 de Lima, Perú un fuerte abrazo gracias por su teléfono todos quédense con lo que les sirve borren lo que no les sirve ¿de acuerdo? exactamente un abrazo buenas noches gracias gracias a todos nos vemos próximamente en la noche hasta luego muchas gracias con todos gracias la grabación buenos días te tengo buenas noticias el próximo 16, 17 y 18 de febrero 2024 será el curso presencial de hipnosis introspectiva en Bogotá aparta desde ahora mismo tu cupo no te pierdas no te pierdas esta oportunidad de descubrir y desarrollar todo tu potencial con la hipnosis tú también puedes ser un terapeuta como yo recibirás en sólo tres días lo que yo necesité 30 años para conseguir buenos días te tenemos noticias ya hemos programado el curso de hipnosis introspectiva presencial en la ciudad de México y en Las Vegas Nevada lo dictaremos el italiano Domenico Leone la mexicana Erika Ortiz y yo ya sea que lo vayas a repetir o hacer de primera vez siempre tenemos cosas nuevas para todos no te lo pierdas inscríbete ahora mismo consulta acá los datos de contacto de contacto de contacto Gracias por ver el video.